Hola amigos, ¿cómo van? Bueno, la, no me acuerdo si es la carpa número 11 o la 12, que voy sacando hoy en mi día, hermosa carpa, creo que es, esta es la carpa cuero, porque tiene muy poca escama, no creo que sea un espejo. Ahora mi es más cuero que espejo, habría que preguntarle más.